Así arrancó el proceso de formación de nuevas ideas, el partido político liderado por el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, con el que espera competir con los partidos tradicionales en busca de la presidencia de la república en el año 2019. En organización me es grato anunciarles que acabamos de entregar ya la solicitud de inscripción y de proselitismo para que Nuevas Ideas sea inscrito y sea una nueva fuerza política en El Salvador. Contrario a lo que se esperaba, Nayib Bukele encabezando la petición fue el gran ausente para solicitar la inscripción al Tribunal Supremo Electoral. En su lugar llegó Federico Enlíquer, quien fungirá como secretario general del partido, en compañía de dos delegados que además presentaron los libros para recibir la autorización y después dedicarse a la recolección de 50.000 firmas. Para que media vez nos autoricen y primero Dios así sea, podamos en tres días recolectar más de 150.000 o más firmas porque ya el país está listo. 24 horas antes de iniciar este proceso se venció el plazo que otorgó el Tribunal Supremo Electoral para que los partidos llamen a elecciones internas. Sin embargo, Nuevas Ideas aduce que ya cumplió con dicho requisito. Sí, pero es cuestión interna, ya lo hicimos, ya se hizo, totalmente. Ahora lo que falta es que una vez autorizados se nombra al candidato que todavía no se ha nombrado. El tribunal tendrá 10 días hábiles para dar respuesta de autorización. Luego el movimiento tendrá 90 días para presentar por lo menos 50.000 firmas de respaldo para su fundación como partido. Con imágenes de Erick Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.